Yo, GDMC, desde Colombia, donde nos están asesinando vilmente, el gobierno genocida y criminal, el rab es protesta y nos haremos escuchar a nivel mundial, en agradecimiento a Canto Beats por el visto. Salí con tenis puesto, dispuesto a marchar en canto, ahora nos quieren muertos porque afecta el alto estrato, cada vez son más simples con un cuento más variado, asesino gobierno dicen que no rompe un plato, ya ni nos sirve un plato pa' la comida, no hay, aquí nos mata el virus o amanecemos por ahí, con unas botas puestas mientras toman Valentine, jóvenes estudiantes su objetivo militar, pues entre menos pienses más te pueden controlar, cuando caiga Uribe si habrá júbilo es mortal, tierra y sus descendientes que su pasión es matar, al indígena saquear, campesinos masacrar, si muero en una marcha moriré con pie de lucha, con gente del común que se puso una capucha, pues meten infiltrados que te observan y te escuchan, por mi que valga mierda pero pronto yo a mi cucha, en Colombia masacran gente a diario, órdenes de un maldito presidiario, de su política de narco, de ladrón, hoy todo un pueblo se une sin temor, yo soy el estudiante, también trabajador, que la ciudad a diario, campesino, sembrador, el indio resistente de la selva, protector, poblador de esta tierra hermosa que llenan de horror, la resistencia activa, arriba la adrenalina, colombianos guerreros pigmentados con melanina, estaba por nuestros muertos en la garganta espina, gobierno genocida, asesina y no discrimina, que nos escuchen que aquí nos están matando, desde hace décadas y yo no se hasta cuando, vivimos entre lágrimas, sudor y canto, voy a otra madre por su hijo rompe y llanto, que nos escuchen que aquí nos están matando, desde hace décadas y yo no se hasta cuando, vivimos entre lágrimas, sudor y canto, voy a otra madre por su hijo rompe y llanto, que nos escuchen que aquí nos están matando, desde hace décadas y yo no se hasta cuando, vivimos entre lágrimas, sudor y canto, voy a otra madre por su hijo rompe y llanto, niños de la guajira que mueren de sed, mujeres son violas antes de desaparecer, se suben los impuestos y no hay plata para comer, el ávaro de álvaro insaciable de poder, el que marcha no es vándalo, tachan, arman escándalo, para darnos candela, la sangre llueve a cántaros, somos pájaros que cantan que crimen más atroz, por todos nuestros muertos nos unimos en voz, 6402 hasta ahí llevaban la lista, malditos asesinos, gobierno imperialista, hoy seguirán su mando pero despistan la pista, estado terrorista, medios amarillistas, estamos ya cansados, mentalmente agobiados, físicamente agotados, con los rostros calcinados, porque abrimos los ojos ya no nos tienen cejados, hoy nos paramos duro por el futuro pelados, no duele más el alma, hoy resisto con mis pies, ya no tengo saliva pero canto al cien por cien, la resistencia arriba, fuerza por mi raíz, por mi tierra, por mi raza, por nuestro país, que nos escuchen que aquí nos están matando, desde hace décadas y yo no sé hasta cuánto, vivimos entre lágrimas, sudor y canto, hoy otra madre por su hijo rompe y llanto, que nos escuchen que aquí nos están matando, desde hace décadas y yo no sé hasta cuándo, vivimos entre lágrimas, sudor y canto, hoy otra madre por su hijo rompe y llanto, nos están matando.